Gracias por ver el video. Hola, soy Andrés Ulloa, yo soy geólogo, soy espeleólogo, trabajo en la Universidad de Costa Rica y hago espeleología hace ya varios años con el grupo espeleológico Antros acá en Costa Rica. Yo les voy a hablar sobre técnicas de cartografía en espeleología en esta charla. Me gusta mucho el tema, pero es importante algo que quiero recalcar, que eso no es un concepto o algo teórico. Para dominar bien la técnica de cartografía espeleológica es necesario pasar a la acción, hacer planos, equivocarse, volver a la cueva, no saben cuántas veces ha pasado eso, revisar datos, volver a hacer y desarrollar, por así decirlo, la experiencia que solo se desarrolla haciendo. Vamos a ver conceptos tradicionales de cartografía espeleológica y vamos a ver unas técnicas que se están utilizando hoy en día, como lo que es el escaneo LIDAR y fotogrametría de cuevas, que son muy precisas, pero requieren muchísimo poder computacional. Entonces, espero que aprovechen la charla y que la disfruten mucho. Saludos. Para iniciar esa charla, quiero resaltar el punto para mí más importante para amarrar una cartografía, que es el punto donde inicia la cueva, la boca de la cueva, que es la conexión con el mundo subterráneo. En este caso, estoy presentándoles un plano de JAPCA del año 1990 de una cueva en el Parque Nacional Barraón en Costa Rica, que para mí es una pieza de arte. Está muy, muy detallado, tiene tanto el detalle del perfil como la visa en planta, varios cortes de cómo se ve en sección transversal, que son como estos, acá estamos hablando que de aquí para acá tenemos lo que es el perfil y acá la planta, ¿verdad? Aquí tenemos la señalización del norte, pero el punto que les comento muy importante es este, y tenemos que registrar la coordenada en valores X, Y y Z. Si no tenemos buena señal de un GPS para registrar la coordenada, bueno, X, Y, si fueran coordenadas locales o latitud-longitud, digamos con coordenadas globales, deberíamos hacer una poligonal de amarre desde un punto de buena señal hasta la boca de la cueva. Eso también con el fin de tener una precisión en la geolocalización de la cueva. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a escalas bastante detalladas, unos 100, unos 500, y si no ponemos bien la ubicación geoespacial de ese punto, puede que todo nuestro proyecto esté corrido. Unos cuantos metros, unos cuantos metros, unos cuantos metros, unos cuantos metros, y no sepamos si esa cueva que estamos cartografiando puede conectar con una cueva vecina o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, es una cueva con dos bocas, y eso también nos permite conocer nuestro error, si tenemos coordenadas muy precisas en superficie, al conocer las coordenadas X, Y, Z. Entonces, para iniciar, resalto acá el punto de amarre, que es la conexión con el mundo subterráneo. En esta diapositiva presentamos los diferentes métodos de cartografía espeleológica. El más básico es el croquis, que en algunas ocasiones se realiza nada más un croquis a mano alzada de las dimensiones de la cueva. Si este ya incorpora elementos de medición de distancia, orientaciones, inclinaciones, estamos hablando de una topografía tradicional espeleológica, en la que ya se utiliza instrumentación, ya sea brújula, clinómetro, medición de distancias con un láser, con cinta métrica, si no, y un dibujo de un croquis a detalle. ¿Verdad? Después vamos a tener unos métodos con Topodroid, que es una aplicación que se instala en el celular, y se complementa con un distanciómetro láser como este, que es un distanciómetro láser modificado, que se conecta vía Bluetooth, y pasa la información directamente al celular, que ya lo vamos a detallar. Y técnicas bastante más precisas, como la fotogrametría, que es la construcción de un relieve tridimensional a partir de fotografías. ¿Qué tiene de complejidad? Que tenemos que introducir mucha luz en la cueva, en un ambiente complejo, para poder fotografiar la totalidad de la cueva, que vamos a representar, o la sala que vamos a representar. Y se ocupa cientos de fotos. Y el escaneo LIDAR, que es un escaneo láser, que es muy muy preciso también, pero tiene la desventaja de que son equipos bastante caros. Entonces, para iniciar, vamos a explicar en esta presentación, lo que es la topografía tradicional. Acá, tenemos un ejemplo de cómo se ven los datos de topografía de cuevas. Este es del proyecto de la cartografía de Gavina Raca, es la cueva más grande de Costa Rica. Son varias libretas escaneadas, fueron varios años de toma de datos. Irónicamente, o curiosamente, más bien, estos, los más sucios, son los míos. Era un poco más desastroso. Y estos, más bonitos, son de mi esposa. Ella es mucho más carga y ordenada, aparentemente, en la toma de los datos de libreta. Pero bueno, vamos a ver el detalle, qué es lo que tomamos acá. Generalmente, las libretas de topografía, lo que tenemos es una hoja para construir la poligonal, por así decirlo, los datos de la poligonal. Y una hoja para un croquis de esa sección. Entonces, aquí tenemos una ampliación de esa imagen escaneada de libreta, con todo y barro. Importante poner la fecha, porque generalmente proyectos grandes llevan muchas giras. Y a veces, tal vez, alguna fotografía o algo lo puede uno correlacionar. O buscar los datos de alguna libreta, cosas por el estilo. Inclusive, hasta para el norte magnético. Quienes participaron, el nombre de la cueva. Y las estaciones. Entonces, ven, acá, en estaciones, se pone de la estación 1 a la 2. Por ejemplo, en ese caso era AA1, AAA2. La distancia, yo lo utilizo en metros. En Estados Unidos, posiblemente lo usan en pies. El azimut. Aquí está el azimut, ¿verdad? Y en algunos casos se tomó el retroazimut. La inclinación respecto a la horizontal, positiva o negativa. Y los datos de dimensiones de la cueva, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y, paralelamente, va uno llevando un croquis que tenga la parte de la escala. También lo orienta con el azimut. Y todo ese croquis va dibujado a escala. Y las secciones también. Bien, ven, por ejemplo, acá, esta E, E', digamos, esta de acá, acá, es ese corte. Entonces, esta es la visa en planta. Esta es la sección transversal. Y, paralelamente, uno también podría ir llevando un perfil. Que eso es lo que va a editar uno y generar el plano de la cueva con esos datos. Acá, tenemos ejemplos de instrumentos para topografía de cuevas. Lo que es la cinta métrica. El láser, para medir distancia. Este láser está modificado para que también dé información de azimut inclinación vía Bluetooth. Tenemos la brújula. Que esta es una brújula geológica tradicional. Pero, particularmente, me gusta más para topografía de cuevas el sunto. Porque es mucho más fácil a la hora de ir preciso a la hora de realizar mediciones dentro de la cueva. Y, obviamente, la libreta y el material para realizar anotaciones. Lápiz, lapicero, etc. Para la cartografía espeleológica se utiliza una simbología. Que hay una simbología oficial en la Unión Internacional de Espeleología. Se puede encontrar en esta página web. Y está en idioma español. Entonces, vamos a tener diferentes símbolos. Ya sea en vista en planta o en perfil. Para estaciones topográficas. Contorno de la cueva. Pasajes inferiores. Por ejemplo. Continuaciones angostas. Dimensiones inferidas. Morfología del techo. En fin. Hay una gran diversidad de símbolos. Secciones transversales, por ejemplo. Pozos. Curvas de nivel. Como se deben representar en la cueva. Los cursos de agua o lagos. También. Cuando hay un sifón. Una cascada. También tenemos esalactitas. Esalagmitas. Columnas. Piscinas de travertino. Norte. Tipo de norte. Cartográfico. Magnético. Cuando tenemos detritos. En planta. En perfil. O cantos rodados. Sedimentos. También. En fin. Toda esta simbología. Nos sirve para tener un estándar. A la hora de crear. E interpretar. Planos de cuevas. Y lo pueden revisar en detalle. En esa página web. Uno de los aspectos más importantes. Al realizar topografía de cuevas. Es la selección de estaciones. Las estaciones son esos puntos. Que establecemos. Para realizar las medidas. La poligonal. Que vamos a realizar. Y que va a ser. Por así decirlo. La columna vertebral. De nuestro croquis. Entonces. Esta línea negra acá. Representa el contorno de la cueva. Y estos. Triángulos con números. Son las estaciones. Nosotros las seleccionamos. En función. De la morfología de la cueva. Y las necesidades cartográficas. Entonces. Hay diferentes. Maneras. De realizar las mediciones. Uno. Es en la dirección que se viaja. Si yo definí. La estación uno. Y la estación dos acá. Yo realizo la medición de la CIMUT. En esa dirección. Hacia acá. Igual de dos a tres. Etcétera. ¿Verdad? Otra opción. Es. Que yo llego. A la estación dos. Y mido. El retro a CIMUT. Mido. De la estación dos. El A CIMUT. Que tenía. A la estación uno. En lo personal. No me gusta esto. Porque puede ser un poco más. Confuso. A la hora de tomar los datos. Este. También. Es. Seleccionar una estación. Intermedia. En ese caso. La estación dos. Para medir. La. Los A CIMUT. Y la inclinación. Entonces. Por ejemplo. De la estación dos. Se mide. Hacia la estación uno. Y hacia la estación tres. Eh. Tampoco me gusta. No lo utilizo. Porque. Puede ser un poco confuso. Y ese es el. Óptimo. Que es la comprobación. De lecturas. En ambas direcciones. Entonces. Si yo tengo un A CIMUT. Lo mido. De la estación uno. A la estación dos. De la CIMUT. Respecto al norte. Recordamos. Pero cuando estoy en la estación dos. Realizo una medición. De comprobación. Que sería. Un retro A CIMUT. Y así sucesivamente. Este. Es el único método. Que nos permite. Darnos cuenta. Si estamos incurriendo. En error. A la hora. De tomar datos. En lo personal. Generalmente. Utilizo el primero. Y cuando se ocupa. Realizar algo muy preciso. Se puede utilizar este. En esta fotografía. Voy a ejemplificar. Toma de datos. Para cartografía. Espeleológica. Entonces. Tenemos un pasaje. De la cueva. Y vamos a seleccionar. Las estaciones. Por ejemplo. Esta va a ser. Mi estación uno. Y esta. Va a ser. Mi estación dos. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué es lo primero. Que vamos a medir? Voy a cambiar el color. A que no sea tan confuso. La distancia. ¿Qué distancia hay entre uno y dos? El segundo dato. Va a ser el azimut. Asumamos que el norte. Está para acá. Entonces. El azimut. Es el ángulo en planta. Al cual. Se dirige. La estación. De uno. Hacia dos. Es decir. ¿Qué azimut. Respecto al norte. Tiene. Voy a escribir acá. Azimut. Que es el segundo dato. Después. El tercero. La inclinación. Esto lo voy a hacer en rojo. Acá. Puede que esté. Más o menos. Horizontal. Pero es la inclinación. Por ejemplo. Tal vez la dos. Esté ligeramente. Más elevada. Que la estación uno. Entonces. La inclinación. Va a ser. Voy a hacer. Un esquema acá. Aparte. Digamos. Si la dos. Está ligeramente. Más inclinada. Respecto. A la línea horizontal. ¿Cuál es ese ángulo? Ese es el ángulo. De inclinación. Si es para arriba. Utilizamos positivo. Si es para abajo. Utilizamos el signo negativo. ¿Verdad? Entonces. Inclinación. Y. Para realizar. Digamos. Las dimensiones de la cueva. Ocupamos datos de derecha. Izquierda. Arriba y abajo. Abajo. Entonces. Por ejemplo. La derecha. En este caso. Va a ser. Viendo hacia. De la uno. Hacia dos. Esta distancia. Hacia la pared de la cueva. Derecha. Izquierda. Hasta esta parte de la pared de la cueva también. Que acá no nos deja ver. El arriba y abajo. Estamos hablando. Que sería. Hasta el techo de la cueva. En esta estación. Y abajo. Ven que. La estación. Está prácticamente. En el piso. O en una roca. ¿Verdad? Pero generalmente. Hacemos una proyección. El abajo. Va a ser. El piso. General de la cueva. O la parte más baja. De la sección. Generalmente. Abajo. Esas. Son las dimensiones básicas. Que me van a ayudar. A definir. El contorno. De la cueva. Adicionalmente. Bueno. Estas mediciones. Arriba. Abajo. Izquierda. Y derecha. También las vamos a realizar. En la estación 2. Y en cada una de las estaciones. Y adicionalmente. Vamos a complementar. Nuestro dibujo en planta. ¿Verdad? Y perfil. Con secciones transversales. ¿Cómo se ve? Estos cortes de la cueva. Por ejemplo. Acá. Una sección transversal. Sería. Algo muy parecido a esto. ¿Cómo se ve? Ese corte. Y escalado. Y que podemos. Ponerle también. Información adicional. Que en estos casos. Se ve como. La estratificación. O. Que se ve acá. Digamos que. No es roca. Si no son cantos. O clastos. Más bien. Y algunas fracturas. Que se podrían ver. Etcétera. Acá en esta diapositiva. Quiero ejemplificar. Algunos de los errores. Más comunes. A la hora de tomar datos. En la cueva. Uno. Es separarse un poco. De la estación. O de la línea. Que une a dos estaciones. Representado acá. Con el color verde. A la hora de medir el azimut. Eso. Incurre uno. En un error angular. Lo mismo ocurre. Digamos. Cuando hacemos un. Una imprecisión. Digamos. Acá se ejemplifica. De cinco grados. En la medición. De inclinación. En una medición. Corta. Va a incurrir. En un error. Mucho menor. Que en una medición. Más larga. Y. Acá. Alguna. Técnica. Por ejemplo. A la hora de realizar. Algunas mediciones. Eh. Por ejemplo. Medir el azimut. De una. Estación. Que presenta. Mucha inclinación. Es muy difícil. No obstante. Si uno establece. Una estación. Acá abajo. Es más fácil. Realizar. Una medición. Totalmente. Horizontal. Y la proyección. Y después. De acá. Tomar. Datos verticales. Que. Realizar. Esta medida. Que puede ser. Muy difícil. E imprecisa. Y acá. Tenemos una línea. De flujo básica. De cómo. Realizar. Mapas de cueva. Entonces. Tenemos los datos. De campo. Tomados en la cueva. Los datos. De la poliganal. El croquis. Eso. Lo vamos a procesar. Precisamente. Estos datos de campo. Acá. Los procesamos. Con un programa. En mi caso. Yo uso. Compass. Que es un. Software. Para procesar. Los datos. De topografía. De cuevas. Hay más programas. Pueden utilizar. Visual Topo. Por ejemplo. O muchos otros. Que hay. Inclusive. Hasta. Hojas de cálculo. Podrían funcionar. Bastante bien. Y de ahí. Se puede obtener. Un archivo. Vectorial. Para. Pasar. A un programa. De dibujo. En mi caso. Yo utilizo. Ilustrador. Pero también. Esta. Inkscape. Que es de. Licencia libre. Por ejemplo. O muchos otros. Hay gente que lo dibuja. En AutoCAD. O algunos otros. Programas. Para ya hacer. La parte vectorial. Y la edición final. Del plano. Acá tenemos. El ejemplo. De la cueva. Gabinarraca. Con sus diferentes elementos. Esta es la cueva. De mayor longitud. De Costa Rica. Tenemos. El modelo. 3D. Que son. Todos los datos. Vectoriales. Procesados. Con un programa. Verdad. Podemos girar. Manipular. Es importante. Conservar. Esos datos. Porque. Por ejemplo. Muchas veces. Hay incógnitas. Y esas incógnitas. Llevan a pasajes. Bastante amplios. Entonces. Se puede. Trabajar. Sobre la cartografía. Previamente. Realizada. ¿Verdad? Las partes del plano. Que aquí va. El nombre de la cueva. El norte magnético. En los años de medición. Un código establecido. Por la. Unión Internacional de Espeleología. Que tiene. Digamos. Los niveles. De precisión. Con las que se realizó el plano. Lo pueden buscar. Si no me escriben. Y con mucho gusto. Se los paso. Alguna leyenda. De. La exploración de la cueva. El origen del nombre. Colaboradores. Los autores. Datos topográficos. Lo que es la simbología. Cada uno. De los elementos. Que están acá representados. Son representados. En la simbología. Y muy importante. La escala gráfica. Y la escala numérica. Del mapa. Y vamos a ver. Un detalle. De como se ve ese plano. En una sección. Entonces. Tenemos los elementos. Que nos representan. Rocas. Alturas de la sala. Por ejemplo. Algunas estaciones. No se ponen todas. Bueno. Se pueden poner todas. Pero. En ese caso. No pusimos todas. Sino algunas claves. Para futuros. Amarres cartográficos. Elementos que representan. El flujo del agua. Las cortes. De diferentes secciones. Etcétera. La información cartográfica. De cuevas. Se puede combinar. Con la geolocalización. De cada una de estas. Y con los modelos. De elevación. De superficie. Para generar. Modelos. Tridimensionales. Interactivos. Como estos. Donde se ve. En cada color. Una cueva diferente. En Venado de San Carlos. Y como están. Relacionadas. Geoespacialmente. Entre ellas. Y con la superficie. TopoDroid. Es una aplicación. Para Android. Que funciona. Con un listo. Modificado. Como este. Que también. Tiene datos. De azimut. Y inclinación. Y también. Tiene bluetooth. Para pasarlos. Al celular. En tiempo real. Entonces. Es muy fácil. Para realizar. Topografía de cuevas. Por ejemplo. Los datos. Acá ya no se utiliza. Derecha. Izquierda. Arriba y abajo. Sino que uno. Nada más. Genera. Un montón de vectores. De cada una de las estaciones. Toma. Muchas líneas. En diferentes ángulos. Ya sea la parte superior. Media. Baja. De la cueva. Que nos quiera representar. Y nos va a generar. Un vector. De cada uno de esos puntos. Y hay una manera. Para que reconozca. Una siguiente estación. Y donde podemos tomar. Igual muchos vectores. Esto nos facilita. A la hora de dibujar. El plano de la cueva. O el contorno de la cueva. Nos es mucho más fácil. Pues ya tenemos. Dimensiones. Tabuladas. Y esto lo hacemos. En un teléfono móvil. O en una tableta. Nos tabula los datos. De manera automática. Y es muy. Muy rápido. Y preciso. En comparación. Con las metodologías. Tradicionales. Y acá. Tenemos un ejemplo. Del nivel de detalle. Que se puede incluir. En los dibujos. En lo personal. Me gusta más. Dibujar en. Papel y lápiz. Me permite. Digamos. Más. Diversidad. Por así decirlo. Pero. Usar esa metodología. Es mucho más preciso. A la hora de. Realizar. Planos. Y mediciones. De cuevas. ¿Verdad? Uno puede editar. Y seleccionar. Diferentes símbolos. De puntos. Líneas. Áreas. Por ejemplo. Eso se ve representado. Como un área. Algunas rocas. Como puntos. O esos de nivel. Como líneas. ¿Verdad? Y. También permite. Una aplicación. Que es. De 3D. Que va relacionada. O que utiliza los datos. De Topodoroid. Permite ver el modelo. De manera 3D. Inclusive hasta con los contornos. Y se podría cargar hasta la superficie del terreno. Como en este caso. Acá tenemos un ejemplo de un modelo fotogramétrico de una cueva en Francia. Estos modelos se realizan con muchas fotografías. Hay que iluminar la cueva. Hay que tener condiciones similares de iluminación para cada sector de la cueva. Y todas estas fotografías son procesadas con un programa computacional. Donde reconoce puntos iguales en la fotografía. Y nos permite reproducir un modelo tridimensional de la cueva. Son muy muy precisos. Tienen el color incorporado. Que es una ventaja respecto en algunos casos con el lidar. Pero no obstante requiere mucho mucho poder computacional para procesar ese tipo de modelos. Este lo pueden ver acá en esta dirección. Para finalizar. Acá tenemos un ejemplo de un modelo 3D. Realizado con un lidar. En la cueva Gavinar Raca. En Venado de San Carlos. Tenemos estos círculos acá en el modelo. Que son prácticamente los sitios donde se realizaron estacionamientos. Vean que hay que buscar varios estacionamientos para representar el modelo tridimensional de la cueva. De la mejor manera posible. O más exacto por así decirlo. Para tratar de evitar puntos ciegos prácticamente en el modelo. Y abarcar o que la nube de puntos abarque todo el área de interés. ¿Verdad? Entonces con ese tipo de datos se pueden realizar mediciones muy muy precisas. No solo de distancia. Sino también de intensidad. De reflexión del láser. Elevación. Un montón de cosas que se pueden medir. Por ejemplo acá hay una traza de fallas. Inclusive haciendo un detalle acá. Fue capaz medir indicadores cinemáticos de la traza de la falla. Con ese nivel de detalle se puede escanear. Y con esa imagen termino la presentación. Más bien muchas gracias por la invitación. Y espero que hayan aprovechado y aprendido bastante. Y en el inicio de la presentación es a mi contacto. El correo electrónico me pueden contactar. Y consultar lo que deseen relacionado con el tema. Saludos y pura vida.